Andra pues, aquí estamos Grupo Efectivo, mandamos algo de las composiciones de mi compa Kike Torres y dice la obra Que un día llegara la envidia Eso estaba comprobado Hasta raro se me hacía Que no lo vieran hablando Porque les duele bastante Que uno le ande buscando Pero si los perros ladran Señas que vas avanzando A mi ya no me molesta Que me anden criticando Pueden seguir dando fama A mil metas y trabajo Por mi gastense su tiempo A mis espaldas hablando Mientras ustedes no callan La montaña yo les calo Pueden gastar su saliva Cuando abran esas bocas Pueden decir lo que quieran Y ofender a mi persona La envidia los tiene tontos Se olvidaron de una cosa Que aquí yo manejo el barco Y soy quien dirige la obra Yo me enfoco en mi trabajo Y en hacer muy bien las cosas A nadie le hago envidiando Lo que hace y lo que logra Cada quien tiene su vida Cada quien tiene su libro Y en ese escribe su historia Cargo la pluma en la mano Y le sigo dando forma Pueden gastar su saliva Cuando abran esas bocas Pueden decir lo que quieran Y ofender a mi persona La envidia los tiene tontos Se olvidaron de una cosa Que aquí yo manejo el barco Y soy quien dirige la obra